En los primeros minutos del día 3 de febrero se da un accidente automovilístico que por posterioridad se identifica como el vehículo y el cuerpo del señor Carrizales. Es un evento de tránsito que se da en la carretera Piedras Negras, Nuevo Laredo, ya dentro del territorio tamaulipeco. ¿Qué hacía él en la madrugada viajando por las carreteras de tamaulipeco? No se desconoce esa información. Lo que sí sabemos es que el vehículo pierde el control. Nos especifican los dictámenes periciales que conducía de Nuevo León, la trayectoria que va de Nuevo León hacia Nuevo Laredo. Pierde el control del vehículo, lo que hace que se salga de la carretera, caiga en un desnivel y se impacte. De dicho golpe se ocasionan lesiones que son las que provocan la pérdida de la vida del señor Carrizales. ¿Él viajaba solo? Sí, en este momento podemos determinar que solo había una persona toda vez que nada más se encuentran rastros de que era un cuerpo humano y no se encuentra evidencia de que pudiera estar acompañado de otra persona. ¿Qué pertenencias de él encontraron ahí en el accidente? Se ve en principio unos oficios que guardan relación con una carpeta de investigación en San Luis Potosí. Sí son documentos dañados en su totalidad, sin embargo se aprecia que formaban parte de un expediente de investigación. Se encuentra una credencial metálica del Congreso del Estado, una denominada charola que no se fundió por el calor y restos del vehículo que no se calcinaron al 100%. Tengo entendido que era una carpeta de investigación que se había presentado en la Fiscalía de San Luis Potosí derivado de una privación de la libertad que en su momento había sufrido el señor Carrizales hace unos meses o un año. La esposa del Mijis salió a los medios de comunicación y dio a conocer una llamada que él hace antes del accidente, bueno un audio que él envía antes del accidente. Sí, se ha tenido conocimiento de esta llamada por medios de comunicación, tengo entendido que se presentó ante los medios de comunicación, se publicitó y de hecho ese es un elemento importante porque de ahí es cuando la Fiscalía de Tamaulipas iniciamos el cuaderno de investigación antes de que nos compartieran nuestras homólogas de Nuevo León y de Coahuila que pudiera estar la persona en territorio tamaulipeco. En base a esa llamada nosotros decimos que pudiera haberse dado una participación en territorio tamaulipeco y es por eso que iniciamos las investigaciones que nos llevaron a identificar el vehículo donde sufrió el accidente del señor Carrizales. Primero hay que ver que efectivamente lo del mensaje haya acontecido, eso es parte de la misma investigación, hay que tener con certeza los tiempos como se fueron desarrollando, hay que recordar que el asunto se inicia con la denuncia el 5 de febrero en San Luis Potosí, sin embargo se hace referencia a que hay una desaparición y que es el motivo de todo, el origen de todo la desaparición, pero estos hechos pudieron haber sido el 1 de febrero, donde es que pierden contacto la familia con el entonces desaparecido, entonces hay que identificar qué es lo que sucedió en esas horas, del momento que pierde contacto al momento del accidente. ¿Pudieron haberlo perseguido? Pues hay muchos supuestos, desde luego no descartamos ninguna acción. ¿Está la investigación relacionada al tema migrante? Bueno, nosotros primero lo que tenemos que obtener es las declaraciones y las tenemos que valorar, las que existen en las carpetas de investigación. Hay una serie de información, de declaraciones a men de los peritajes, si esta información cuenta o obra en las carpetas de investigación será sujeta de análisis. Al parecer se pierde un contacto con la familia, hay una falta de comunicación durante varias horas y posteriormente un accidente de tránsito. Tenemos que ver, atendiendo a que es un delito de desaparición, qué es lo que sucedió en esas horas previas. ¿La familia quedó conforme? Nosotros entendemos que en base a los protocolos se les dio la explicación adecuada de cuáles fueron todas las técnicas y los procesos que se utilizaron para poder arribar a las conclusiones. Eso es un protocolo que se tiene que cumplir. Tenemos entendido que sí, que quedaron satisfechos con la explicación que le dio el cúmulo de peritos. ¿Por qué tanto tiempo, casi un mes, el cuerpo del MIGI sin identificar? El accidente sucedió el 3, pero para que supiéramos que fue en Tamaulipas, pues tuvieron que transcurrir varios días, porque primero se hablaba que estaba en Coahuila, luego que estaba en Nuevo León, se hablaba que a lo mejor podía haber regresado a San Luis Potosí, y por último es cuando se involucra a Tamaulipas, y es cuando empezamos a hacer la búsqueda nosotros y nos percatamos del accidente. La Fiscalía de Nuevo Laredo nos dice, oye, tenemos elementos que nos hacen presumir que pudiera estar en Tamaulipas, te envío actuaciones para que tú procedas a investigar, porque ellos ya tendrían que haber solicitado una colaboración, o bien remitirnos el desglose para que nosotros conociéramos de los hechos. ¿Los restos estuvieron en Nuevo Laredo hasta que pudieron hacer el empate de las muestras de ADE? Sí, para poder hacer una, para poder corroborar de manera científica y poder dar el match, como lo llamamos, en cuanto al ADN proporcionado por familiares con el obtenido de los restos identificados, pues bueno, se hizo el traslado a Ciudad Victoria para que los servicios periciales, con el equipo que aquí se cuenta, pues pudiera realizar el trabajo pertinente. Hay unas líneas de investigación que hay que determinar todavía y seguir, principalmente en los momentos anteriores o posteriores del evento. Hay líneas de investigación que todavía tenemos que cerrar. ¿Y se sabe en dónde estaba él ese tiempo que estuvo retenido por algún elemento de seguridad? Es parte de la misma investigación, desde luego, pero lo podemos dilucidar rápidamente porque pues hay participación de los tres estados, o sea, hay movimientos terrestres, tanto por las declaraciones, todo que se presume o se tiene, que estuvo en Coahuila, que estuvo en Nuevo León y que estuvo en Tamaulipas.